Este es un avance informativo de Crónica TN8. Hola, bienvenidos. Les saluda Oscar Morales. Y estas son las noticias más destacadas a esta hora. Permítame presentarles estas imágenes que corresponden a una tragedia que ocurrió en el departamento de Carazo. Esta mañana de lunes fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Harbin Omar Rivera de 22 años de edad a orillas de la carretera Panamericana Sur, Jurisdicción Carazo. Se presume que la víctima se dirigía hacia su casa de habitación en el barrio La Manzana cuando se dieron los hechos. Según las primeras investigaciones, la víctima fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga a eso de las 5 de la mañana. Hablaremos ahora del pronóstico del tiempo para esta semana en gran parte del territorio nacional. La semana pasada fue de bastante lluvia, principalmente haciéndose notorio en el occidente y en el norte de Nicaragua. Pero para esta semana empieza este lunes un debilitamiento de bajas presiones, generando mañanas soleadas en buena parte del territorio. No obstante, para este martes un centro de baja presión se formará provocando lluvias hasta el jueves. Según informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, la formación de esta baja presión se localiza en la costa del Caribe y se mueve hacia el noreste. Las siguientes declaraciones son de Marcio Vaca, director de meteorología del INETER. Esta formación de esta baja presión o de esta circulación de baja presión va a favorecer la componente de viento desde el Pacífico. Por tanto, se va a mantener o vamos a experimentar un incremento en la humedad hacia el territorio y con ello nos va a favorecer la ocurrencia de lluvias por la tarde, por la noche, en varias partes del territorio nacional. Y ahora vamos a hablar de cuántas atenciones ha brindado el sistema público de salud en el país. El Ministerio de Salud brindó detalles del trabajo realizado a nivel nacional, llevándole la atención médica a la población nicaragüense en el periodo comprendido del 23 al 29 de septiembre. A continuación, las declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizaron 128 jornadas de ultrasonido, logrando examinar a 4.291 protagonistas. 335 encuentros con embarazadas, personas con enfermedades crónicas y brigadistas, participando 12.445 protagonistas. Además, en las unidades de salud llevamos a cabo 334.560 consultas médicas. Y en el plano internacional comenzamos hablando de lo que está ocurriendo en Guatemala y estas imágenes comprueban un poco de la magnitud de la emergencia que vive ese país. Las fuertes precipitaciones que durante las últimas 24 horas han azotado varios puntos de Guatemala han dejado como resultado una mujer fallecida y otras 239 personas afectadas. Además, se reportan cuantiosos daños materiales. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dijo este lunes a medios de comunicación que la lluvia y la alta saturación de humedad en el suelo ha generado incidentes en por lo menos cuatro departamentos. Gracias por su preferencia. Estas son las noticias más destacadas. Y los invitamos a que continúe usted informándose con las próximas ediciones de Crónica TN8. Le recuerdo también que puede visitar nuestra página en Facebook. Ahí nos encuentra como Comunidad TN8. y en Twitter, arroba Canal TN8. Les saludo, Oscar Morales. Que tengan una excelente noche de lunes. Este fue un avance informativo de Crónica TN8.